Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar tu mirada que curaba de nuevo nos sanará no merezco que tu vengas a mi pobreza tocar mas yo quiero que en mi vida Jesús tu puedas estar Jesús ven tu entra a mi casa de nuevo Jesús ven tu para encender nuestro fuego Jesús Jesús Jesús